Buenos días, madre mía ¿Qué sueño tengo? No puedo abrir los ojos, me cuesta abrir los ojos Pues nada, aquí hemos amanecido, está el sol por todos lados Pues a ver si me pongo en pie, desayuno algo Y me voy a mover porque haciendo memoria hay un montón de cosas para saber Creo que no me va a dar tiempo ni a probarlo porque tenemos que cambiar Los retenes de la bomba de agua y montar la calefacción Bueno, ahora desayunaré, son las 9 y algo Ya tenemos aquí el número de plazas Las dejaré, no las quitaré Nos ponemos en marcha con el tema de las correas Tensar, que esté todo en orden Y el nivel del refrigerante Y hay que mirar qué hacemos con la calefacción y los retenes Mira la bomba de agua Bueno, buenos días de nuevo Y por lo visto muy buenos días Acabo de recibir la llamada de la jefatura provisional de tráfico He cogido la llamada muy nervioso Porque claro, cuando te llaman de tráfico No sé cómo poner que no moleste la luz Cuando te llaman de tráfico No sé, pero igual dice Si no tengo nada que esconder, no tengo nada que preocuparme Pero cuando estás con trámites y todo esto Te tiembla el cuerpo Y nada, cuando veo la llamada Atiendo enseguida Y para avisarme De que estaba todo en orden Estaba todo correcto Que se había solucionado Y que me mandan el provisorio por correo electrónico Y el original a casa Lo que tarde correo en enviar el papel Así que Tenemos todos los documentos Todavía no en mano Pero ya en camino De De poder estar tranquilos por fin La verdad que agradecidísimo Con la gente de la DGT de Santiago Me han tratado Bueno, yo creo que como a todo el mundo Pero yo me he sentido genial Me han tratado bien A mi manera de ver Y me he sentido como El factor humano Porque me dice No, es que no es tu trabajo Vale, será su trabajo Pero el factor humano Lo pone la persona Me lo han solucionado O sea, que con eso O sea, un trámite que te lo solucionen De la DGT He puesto mucho por factor humano Porque si no ponen por factor humano Ya te digo yo Que estaría esperando los papeles todavía O seguramente no hubiera podido hacer todavía Porque no había cita Para presentarlos Nada, estoy súper contento Tengo una risa tonta O sea, es que esto Tengo, no sé Tengo los ojos brillosos Y todo Estoy rojo Estoy como avergonzado Es una sensación rarísima Y nada Quería compartirlo con ustedes Y seguramente Cada uno de ustedes Cuando ha hecho El que ha camperizado El que no Cuando ya tiene la documentación Que le ha costado un mundo Que ha tenido que luchar Sobre marea Viento Lo que sea Sabe lo que es Cuando te dan Los papeles Que todavía no los tengo físicamente Me tiembla hasta el ojo De los nervios Y nada Decirles Contarles esto Por fin Qué alegría Pensé que no iba a llegar nunca Es que pensé Que no iba a llegar nunca Y dato A tener en cuenta Que tengo que ir a quejarme De la ITV Donde estaba apuntado Para la cita Estoy esperando Pues tengo que ir A poner una reclamación Y que me devuelvan el dinero Que me parece lo más justo Lo más lógico Ahora que me devuelvan el dinero No lo veo Pero la reclamación No lo veo Porque no creo que me lo quieran devolver Porque como tú lo pagas en el banco Y esto no va por una caja simple No sé cómo va el proceso Pero creo que el dinero No lo veré nunca más Tampoco es tanto Pero tampoco me va bien Regalarle dinero a esta gente Que antes le regalo a alguien Que lo necesite Que no es que me sobre Sino que Para que se lo queden ellos Me lo gasto en golosinas Antes que se lo queden ellos Así que como mínimo La reclamación Me parece vergonzoso Pero bueno No me va a arruinar el día eso Porque ya está Pasado pisado Hay que tramitarlo Y me quedo con lo de Se hacen las cosas bien Tardo o temprano Hemos pasado por un homologador Que no lo voy a nombrar Pero es muy nombrado Es famosísimo Bueno No quiero meterme en fregados Pero No tiene ni idea Un sitio de homologación Un homologador No Es una empresa De homologaciones Que no tienen ni idea Y se meten Perdimos tiempo con ellos Como Tres o cuatro meses Porque Fue casi toda la camperización Perdimos tiempo con ellos Ellos con nosotros Pero ellos sabían lo que perdían Porque yo les comenté Un autobús Ah bueno No sé qué Bueno Sí, sí, sí Vale Pues resulta que no tenía Ni idea De cómo iba Vale Tuvimos suerte De encontrar Este último homologador Aparte de molestar Unos cuantos Que por tema logística Y esto se hizo complicado Y no se pudo Y tuvimos suerte De encontrar Los homologadores Que hemos encontrado Y gracias a ellos Y a toda la gente Que nos echó una mano Con el tema trámites Y el esfuerzo Estamos aquí ahora Pues nada Pues hoy Me han alegrado el día La verdad Que es un día Genial Me pongo con Lo que estábamos Que acabo de desayunar Hoy estamos a Miércoles 29 de septiembre Pues Son las 10 de la mañana A ver Sí 10 y 25 de la mañana Nada Me pongo al tema Porque hay que poner Un montón de cosas No me van a dar los días Creo Así que nada Un abrazo a todos Y luchar por sus sueños Ahora seguimos Con el tema De ir rematando Tensiones de las correas Y todo eso Vale Y ajustando Pues Acabo de mirar El permiso de circulación Y ya tenemos Los papeles hechos Con el número de plaza Aprobados Y todo Nada Contentísimo Tengo la alegría Tonta Esa Es increíble Vamos Después de tanto tiempo De pelear por algo Porque Estaba todo listo El autobús Desde La camperización Estaba lista Desde hace 5 o 6 meses Se tendría que mirar Fechas luego Pero 5 o 6 meses Y Ya sabes Cuando te quitan La ilusión Porque Me habían quitado La ilusión Y el culpable De quitar la ilusión Fue la ITV La gente De la ITV Que me pusieron 20 mil pegas Sin motivo Y sin Sin motivo Sin motivo Sin saber Del tema Sin interesarse Por el tema Sin importarle Pero tengo que ir A poner la reclamación Y todo Y a ver como va Todo el tema Pues nada Me pongo Yo perdón Por volver de nuevo Con el tema Pero es que Me tiembla el ojo Es una alegría Ahora lo pillaba Y me iba Me iba a tomar Me iba por ahí Sin parar Sin rumbo Es que yo disfruto Un montón Conduciéndolo Es el problema Que tengo Disfruto más Conduciéndolo Que durmiendo arriba Pero bueno Conducir Tirarte Y tirarte atrás En la cama Es una pasada O sea Bueno Todo el que tiene caravana Supongo yo Autocaravana O camper O lo que sea A una furgo Con una camita atrás Una furgo Con un colchón atrás Te lo pasa bomba Circulas Y cuando te cansas Te tiras a dormir O te pegas una duchita Luego a dormir Comes algo Tomas algo Es una sensación increíble De libertad De poder romper el esquema No sé Es una cosa muy rara Pero bueno Me pongo Me pongo con ello Porque si no No terminamos Eso Es una cosa No sé No sé ¡Vamos! 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 esta la dejare asi agarra bastante están cargados arriba vamos a dejarnos en marcha se va a terminar con el refrigerante porque toca el nivel que toca el alternador es tan querido loca la correa un pelín pero lo vamos a dejar asi a proposito porque de momento asi el alternador esta liviano y no suje tanto la vibracion de la correa vamos a dejarlo por aqui y vamos a ponernos con el tema de luego ya lo probaremos mejor porque hay que dejar que caliente y que baje el refrigerante pero estar aqui atras solo porque este encendido vale? pues vamos para a ver que hacemos con el tema de la calefacion y donde lo ubicamos mi idea era meterlo meterla aqui abajo en esta tapa pero pero no se si va a ser posible meterlo vamos a echar un vistazo a ver y y y y y y y y y